Y estamos en contacto con el señor Ríos, le llamo yo, más allá de su cargo, que es muy importante, subsecretario de Obras Hidráulicas en el Ministerio de Obras Públicas, el señor Gustavo Villauría. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, el señor Ríos, yo te digo, el señor Agua. Sí, el señor Agua, yo soy... eso, a eso me dedico toda mi vida. Qué interesante, un apasionado de... ¿Cómo habrá nacido lo tuyo? ¿Viste un arroyito o la playa? No, porque mi padre ya empezó también con la misma cosa y he seguido los designios familiares. Tengo mi padre, mi tío, mis primos, todos trabajando en el ámbito de los recursos hídricos y del agua. Claro, donde nosotros vemos agua y ustedes ven una posibilidad, una chance. Mirar más allá hacia otras cosas, de dónde viene, de dónde llega, cómo llega, qué características tiene. Qué interesante. La calidad, las cosas, el proceso que pasó en el medio, bueno, todo eso tratamos de mirar desde ese punto de vista. Qué interesante, ¿no? Qué interesante poder saber de que hay personas apasionadas en distintas cuestiones que también tienen que ver con nuestra vida y los dejamos ahí, que sigan trabajando y que sigan haciéndonos bien. Bien. Gustavo, se está hablando esto de que se vendría un periodo de muchísima lluvia y, por otro lado, yo decía, bueno, vemos que en Montevideo en los próximos días quedarían sin suministro de agua potable. Sí, justamente estuve demorado en la llamada porque estábamos hablando con los recursos hídricos de Uruguay para ponernos a disposición por pedido del presidente y el ministro Katopovis en lo que podamos colaborar por la crisis hídrica que está pasando los hermanos uruguayos y que, en realidad, estamos en el mismo incerto, en el mismo clima, en las mismas condiciones. Ahora hay un pequeño frente de tormenta que está pasando acá por Buenos Aires y le estábamos avisando de que para que articulen todo lo necesario a partir de los radares que tenemos meteorológicos desde el ministerio para que ellos puedan trabajar juntando todo el agua posible en esta situación. Y también lo que hablábamos es que esta situación no va a cambiar sustancialmente hasta finales del año, seguramente. Y, bueno, ese es el panorama con mayor certeza que tenemos. Si bien es cierto de que hay un pronóstico de cambio de niño, de que estábamos, pasamos un periodo de niña fuerte, ahora estamos con tendencia, ahora estamos neutrales y tenderíamos a un niño, que hay algunos modelos que lo pronostican fuerte, hay otros que lo pronostican débil y hay otros que dicen que va a salir rápidamente. O sea, nadie tiene la verdad certera de la intensidad. Que hay altas probabilidades de niño, sí es cierto. Pero el niño no cambia el régimen de lluvias de la zona. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros en invierno llueve poco, en vez de llover muy poco, puede llover un poquito más, pero va a seguir siendo invierno, va a seguir siendo épocas de lluvia menores y bajas, y cuando llegue el verano pueden ser lluvias más importantes que las medias. Pero no es que va a venir un evento catastrófico y mucho menos después de una sequía tan prolongada, porque la cuenca y el territorio tienen la capacidad de retener, de amortiguar y completar todos los almacenamientos que quedaron vacíos durante este tiempo. Entonces, aunque sean eventos un poco por encima de lo normal, estamos lejos de que pase un evento de inundaciones importante. Claro, entiendo. Y en este momento sigue la atmósfera en el escenario niña para la cuenca de plata. O sea, Brasil está con lluvias por debajo de lo normal, Uruguay está con lluvias por debajo de lo normal, nosotros estamos con lluvias por debajo de lo normal. Para que se entienda un poco esta cuestión de los ciclos, ¿no? Le ponemos niño, niña, tiene que ver, tengo entendido, a ver, quizás me vas a corregir, pero tiene que ver con el fenómeno que se produce a partir de la cordillera, el enfriamiento o no del Pacífico. La pregunta sería, ¿cuáles son, o cuántos, esos ciclos, cuántos años o décadas tienen? Bueno, a ver, el niño o la niña son fenómenos que están registrados desde hace miles de años. Miles de años. Por ejemplo, San Martín pudo llegar al Perú gracias a que hubo un escenario de niño y los vientos le ayudaron a que desde Chile llegue a Perú. Y el niño fue protagonista de esto. El pueblo inca tenía un molusco, un medallón, que se producía en las épocas de niño, de escenario niño, y que cambiaba las condiciones del lugar. Con esto lo que quiero decir es que es un fenómeno absolutamente natural y no tiene que ver con ningún cambio producido por el hombre, ni mucho menos. Y son fenómenos... El niño es el calentamiento, cómo se produce el calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial. Si está por encima de lo normal, que está más caliente, es niño. Si está por debajo de lo normal, es niña. ¿Y qué significa eso? Que cambian los vientos. Cuando tenemos niña, los vientos van de América hacia Australia. Y cuando tenemos niño, los vientos vienen de Australia hacia América y por eso llueve más. Y bueno, hay algunos indicios de la atmósfera en la zona sur que se está comportando como... Empieza a comportarse como niño después de muchos años con nevadas muy por debajo de lo normal. Y la Patagonia nuestra, la zona de Bariloche, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, está recibiendo nevadas importantes después de muchos años que no las tenían. Y esto se debe esencialmente al fenómeno niño estacional, porque allá en la época de invierno es a donde se producen las lluvias y las nevadas. Entonces, esto produce un cambio respecto al escenario que había antes. Preguntarte también, o sea, evidentemente, creo que a partir del agua se puede... A ver, del comportamiento, de cómo se producen los fenómenos hídricos, se puede comprender un poco el todo, ¿no? Esta cuestión de que por ahí hablamos de cambio climático y por ahí lo globalizamos. A mí me parece demasiado cuando por ahí ciertas intervenciones regionales también tienen que ver con el cambio más activo sobre el clima. Pero, ¿en qué parte vos ves que hay un cambio climático generado por el hombre a nivel global que influye, por ejemplo, en que a esta altura del año 4 de junio y días para atrás y días para adelante estamos en temperaturas que aparecen como mayores a las normales? ¿Y en qué punto forma parte de un ciclo más grande del que nosotros creemos que no son ni de dos ni de tres años, que quizás sea décadas? Bueno, a ver, que tiene una relación las temperaturas con la precipitación y la humedad del suelo, la humedad atmosférica, sin ninguna duda. Y no es el primer año que a esta altura del año tenemos estas temperaturas, sino si miramos la serie de años registrados de más de 100 años encontramos varios eventos similares. Con lo cual el escenario del hombre sin duda produce un aceleramiento y una intensificación de estos fenómenos que son naturales en esencia y sí los intensifica porque ciertamente se han desmontado muchas áreas de bosques naturales, se ha perdido el cultivo natural del suelo y cuando teníamos pasturas hoy tenemos en cierta época siembra, pero en otra época tenemos suelos descubiertos y eso cambia las condiciones naturales del ciclo del agua, de la evaporación, de la circulación del recurso y todo lo demás. Y esto ciertamente genera cambios y modificaciones que hacen a todas las actividades que hacemos nosotros. Nosotros sabemos que al lavar la ropa y colgarla estamos evaporando el agua. Bueno, esa evaporación la hacen los árboles naturalmente, la hacen las pasturas naturalmente. Si nosotros descubrimos y no dejamos nada de lo que había naturalmente, estamos haciendo cambios. Si nosotros impermeabilizamos el suelo está claro que ese agua va a correr y no va a penetrar. Va a correr y no se va a almacenar en el subsuelo y cuando venga una sequía va a ser más grave porque no hay agua almacenada en el subsuelo. Claro, claro. Entonces, eso es parte todo del proceso y del ciclo natural que se produce y es necesario hacer acciones de mitigación, de remediación, de compensación para resolver estos problemas. Y estos problemas, y no quiere decir que dejemos de producir, dejemos de hacer, no. Tendríamos que hacerlo en forma, en armonía con las condiciones naturales en las que vivimos. Y eso pasa por entender mejor el funcionamiento y cómo funciona el ciclo natural del agua y cómo funciona todo el escenario. Los ríos nuestros, el río Salado, está en niveles más bajos de toda la serie histórica. Claro. Y eso no es porque, es porque los almacenamientos en toda la cuenca del Salado son extremadamente bajos. Y eso no es solamente un hecho natural, sino hay hechos artificiales también en el medio. Canales, intervenciones, cambio de uso del suelo, deforestaciones, todo eso hace que las sequías sean más graves y las inundaciones sean más graves. Exacto, claro. Más graves para el ser humano, ¿no? Para el ser humano. Porque el mundo está ahí, o sea, el planeta está ahí, no sé, o sea, se va a ir acomodando, pero cuando dice salvemos al planeta, en realidad lo que tenemos que salvar es la humanidad de sí misma, ¿no? Porque el planeta está ahí quietito. Exacto. Sí, 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 el planeta se va modificando y se va adaptando a las condiciones. Sí, sí, sí. Hasta que pasa algo y a lo mejor el adaptarse es una gran inundación. O a lo mejor es una gran sequía. Exactamente. Lo último que quería, digamos, como para dejar claro es que claramente no va a haber en los próximos, por lo menos, próximo año, no va a haber algún fenómeno importante. Sí, durante este año podemos decir con mucha precisión de que no vamos a tener eventos globales importantes de inundación. Sí podemos tener lluvias locales y eso tiene que ver con cambios de situación e intervención y podemos tener lluvia local porque lo que nos dice todo el cambio climático es que vamos a tener eventos más extremos localmente intensos. Claro, que para una ciudad como Santa Fe, cuando el agua viene de arriba, es un problema porque hay que sacarla. Claro, puede llover de arriba y una ciudad que tiene una defensa y un cerco, al agua hay que sacarla. Hay que sacarla. Sí, sí, justamente creo que lo hice cuando fue el sábado, me di una vuelta por los canales y por los reservorios y la verdad es que yo no vi un mantenimiento y vi muchísima basura, lo cual me preocupó. Y eso hace a nosotros mismos, porque no solamente es el municipio, la provincia o el coso, sino somos nosotros los que tenemos que evitar que los reservorios, los almacenamientos y el agua se conviertan en un basurero, porque esa basura después es la que termina impidiendo el normal escurrimiento de las aguas, porque tapa los reservorios, tapa los canales. Sí, sí, sí. Bueno, todo esto es parte del problema. Se ve que no aprendemos o no queremos acordarnos de lo que ocurre, ¿no? Es increíble. Sí, creo que necesitamos entender mejor a dónde vivimos y qué tenemos que hacer cada uno para adaptarnos al lugar donde vivimos. Y bueno, ese es parte del desafío que tenemos para adelante, ese es el desafío que tenemos en los próximos años. Tenemos el trabajo, tenemos que avanzarlo fuertemente en la difusión y en el conocimiento de la gente del lugar a donde vive. Y sabemos que el lugar a donde vive, todos los residuos los tenemos que tratar en forma separada y no dejarlo que el agua se lo lleve, porque el agua lo traslada, no se lo lleva. No hace una disposición adecuada del residuo. Sí, la verdad es que uno piensa en otras áreas o otras geografías que conviven o viven y se cuidan también de ciertas situaciones y no es el caso de nuestra relación con el agua, ¿no? Puede ser en lugares sísmicos que tienen toda una cultura, tienen todo, mismo las construcciones y uno ve acá, digamos, tipos de construcciones, de situaciones que realmente parece como que... En lugares de alto riesgo y poblaciones que nosotros sabemos que la sequía en algún momento se termina y que va a crecer. Claro, claro. Y no por eso podemos ocupar los lugares de alto riesgo. Bueno, nosotros también hemos podido terminar la obra de Espora que quedó inconclusa y la trabajamos, hicimos muchos esfuerzos para terminarla junto con la municipalidad, entre Nación, Municipalidad y Provincia de Santa Fe, para terminar la obra de Espora, que atraviesa media ciudad de Santa Fe y que fue una obra que quedó abandonada y con la gestión anterior de la municipalidad tenía la recesión del contrato y lo pudimos terminar no porque quisiéramos resolverlo, sino porque eran los vecinos los que estaban afectados y los que tenían un problema y había que resolvérselo. Exacto. Y la decisión de avanzar en obras y en infraestructura para simplificar y mejorar las condiciones es muy importante esto y el trabajo que se ha hecho articuladamente Nación, Provincia, Municipalidad, porque no sirve con que uno solo se corte para trabajar, esto necesita de que todos trabajemos juntos. Sí, después la foto no hay problema, que se la saquen todos juntos, no hay ningún problema. Que se la saque cada uno. Claro, no hay ningún problema. No es el problema, pero en el momento de trabajar de un contrato que busque transferir el contrato de una empresa a otra, que los vecinos saben lo que significó la obra parada durante meses y cómo eso se transformó en otra realidad totalmente distinta. La última lluvia, llovieron más de 100 milímetros, nadie tuvo agua. Sí, sí, sí. Estas son realidades que cambian y que se modifican a partir del trabajo conjunto. Y aparte, bueno, nosotros sabemos, como vos decís, donde vivimos, también sabemos lo que estamos haciendo, edificios en altura, amontonándonos y impermeabilizando el suelo. Vos sabés que una de las cosas que a mí me resulta muy poco alentadora en cuanto a esto de la educación es cuando vos te pones a ver casas en venta o en alquiler, la cantidad de patios secos que hay. Patios secos, dicen, ¿no? Como una cosa que, bueno, quedate tranquilo que no vas a tener que ni limpiar, ni el barro, ni nada. Patios secos. Y te das cuenta que claramente antes había tierra. Está bien, estamos hablando de pequeños... Hemos cambiado la lógica de la ciudad. Cambió en los últimos 20, 30 años. Teníamos gallineros en el fondo, teníamos árboles, teníamos cosas en las casas. Y eso se transformó y modificó la realidad. Los desagües siguen siendo, en su gran mayoría, los mismos de hace 60, 70 años. Entonces, esos cambios que hicimos nosotros y esa agua que desde lo privado la ponemos a lo público y la tiramos a la calle, la tiene que gestionar la municipalidad, la provincia, la nación. Y bueno, es parte de eso que se tiene que hacer, que se tiene que trabajar, que se tiene que trabajar articuladamente y que todos podemos hacer algo. A veces poco, a veces bastante, pero el trabajo articulado ayuda a un trabajo adecuado y el conocer el lugar donde vivimos es esencial para esto. Y ya hemos visto, la ciudad de Santa Fe ha pasado muchas sequías. Y si vemos en la historia, vemos que el puente colgante se construyó como puente a poeducto porque estábamos tomando agua salada y se traía agua desde Colastiné. Exactamente. Si miramos el canal de acceso y el riacho Santa Fe, se construyeron para traer agua del Paraná porque el agua era salada y el Arroyo Leyes también se construyó para eso. Claro, igualmente que, claro, el Arroyo Leyes en su momento que era un hilito, ¿no? Hoy es un... Era un hilito y toda intervención que hacemos, si no la hacemos con medidas y con previsión y con coso, no sabemos a dónde termina. Y bueno, el Leyes fue uno de esos. Pero Leyes, el año pasado en La Bajante, dejó de funcionar. No aportó agua al río Paraná. Exactamente. Del río Paraná al Santelma. Y bueno, y tomamos agua salada en Santa Fe. Y eso nos tiene que servir de experiencia, que es un proceso... Catoso y vida. Sí, sí, sí. Gustavo, te agradezco mucho y vos sabés que, si puede ser en algún momento, me gustaría charlar contigo y un poco por la audiencia, que por los mensajes noto que tienen interés en saber algunas cuestiones, es acerca del tipo de obra, ¿no? Hídrica. Que uno ve que cada vez tendría que ir más a lo regulatorio o a lo movible, si se quiere decir, o a lo dinámico, que a lo estático. ¿No? Esas defensas que se quedan ahí. Y uno ve que en el mundo las obras hídricas tienden a ser dinámicas, ¿no? A poder no solamente poner una cosa ahí rígida, sino poder tener esa posibilidad. Y la tendencia mundial es obras adaptadas a la naturaleza. Hoy estamos en la tendencia actual es esa. Claro. Estamos todavía un poco lejos desde esta región de Argentina. O de casi todo nuestro país. Pero esa es la tendencia en la que se está trabajando en el mundo y en la que rápidamente nos tenemos que subir para trabajar en obras adaptadas a la naturaleza. No obras que se peleen con la naturaleza. Gustavo... Sabemos lo que significa tratar de ganarle espacio al río y el río me lo cobra después. Y todos los santafesinos lo saben. Y de alguna manera también no es que nos falta tierra. O sea, no es como puede ser Holanda. Así que, Gustavo, te agradecemos mucho y, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por lo pedagógico. Acá me apuntan muy buena nota porque la pedagogía que tenés para explicarlo y esa pasión también hace que yo creo que tenés un gran conocimiento, pero lo podés bajar. Y en eso te agradecemos muchísimo. Por favor, gracias por consulta y siempre a disposición con un medio tan importante de toda la región santafesina. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Un abrazo.